Bienvenidos a nuestro vídeo de hoy. Hoy vamos a explorar 10 de las enfermedades más extrañas y raras del mundo. Estas condiciones médicas peculiares desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la diversidad y complejidad del cuerpo humano. Prepárate para sorprenderte y maravillarte con estas extrañas enfermedades. Y recuerda que si disfrutas de información útil y entretenida, eres bienvenido a suscribirte para no perderte próximos vídeos. Ahora sí, comencemos. Para comenzar nuestra lista de 10 enfermedades raras, lo haremos por. El síndrome de la mano ajena o alienhan es una condición neurológica en la que la mano de una persona se mueve de forma involuntaria, aparentemente independiente de su control consciente. Puede resultar en situaciones incómodas y embarazosas, ya que la mano afectada puede realizar acciones contrarias a la voluntad del individuo. El síndrome del hombre lobo, también conocido como hipertricosis congénita, es una enfermedad extremadamente rara en la que el cuerpo está cubierto de vello excesivo. Esta condición puede afectar a todo el cuerpo o solo a partes específicas, y ha llevado a comparaciones con el aspecto de un hombre lobo. En 2020 solo se conocía la existencia de 50 casos en todo el mundo. El síndrome de Proteus es una enfermedad genética que causa un crecimiento excesivo de tejidos y huesos. Las personas afectadas experimentan un crecimiento desproporcionado de partes del cuerpo, lo que resulta en deformidades físicas significativas. Se cree que la enfermedad fue la base de las leyendas de gigantes en la antigüedad. El síndrome de Cotard, también conocido como el síndrome del cadáver ambulante, es un trastorno mental en el que la persona afectada cree que está muerta o que sus órganos internos no funcionan. Pueden experimentar una desconexión total con la realidad y pueden negarse a comer o beber, ya que creen que no lo necesitan. El síndrome de Rapunzel es una forma extrema de tricofagia, un trastorno en el que las personas ingieren su propio cabello. En los casos más graves, el cabello puede acumularse en el estómago y formar una masa en forma de cola que se extiende hacia el intestino delgado. La progeria o la enfermedad de Benjamin Button, se caracteriza por un envejecimiento acelerado y prematuro. Afecta aproximadamente a uno de cada siete millones de personas en el mundo, generalmente a niños. Los afectados suelen tener dificultades de crecimiento y desarrollar un cráneo de gran tamaño en relación a la estatura. Además, aparece alopecia, piel arrugada y rigidez articular. No tiene cura ni tratamiento y en la mayoría de los casos las personas que lo padecen no superan los 15 años de vida. El síndrome de la mano congelada, también conocido como síndrome de la mano rígida, es una condición en la que los dedos de una persona se vuelven rígidos y congelados en una posición fija. Esto puede dificultar el movimiento y el uso de la mano afectada, lo que puede tener un impacto significativo en la vida diaria. El síndrome de Alice en el País de las Maravillas es un trastorno neurológico en el que una persona percibe objetos o su propio cuerpo con un tamaño distorsionado. Pueden ver objetos más grandes o más pequeños de lo que realmente son, lo que puede ser extremadamente confuso y perturbador. El síndrome de Pica es un trastorno en el que las personas tienen un apetito incontrolable por sustancias no alimentarias, como tierra, tiza, cabello o papel. Este trastorno puede tener graves implicaciones para la salud, ya que la ingesta de estas sustancias puede ser tóxica o causar obstrucciones intestinales. Para finalizar, el síndrome de Caprass es un trastorno en el que una persona cree que una persona cercana, como un familiar o un amigo, ha sido reemplazada por un impostor idéntico en apariencia. Esta condición puede causar gran angustia emocional y una ruptura en las relaciones personales. Estas enfermedades extrañas y raras nos recuerdan la complejidad y la diversidad del cuerpo humano. Aunque estas condiciones son extremadamente raras, nos brindan una perspectiva fascinante sobre la diversidad de la experiencia humana. Si bien algunas de estas enfermedades son debilitantes, es importante recordar que cada persona es única y merece comprensión y apoyo. A medida que continuamos explorando los misterios del cuerpo humano, sigamos maravillándonos y aprendiendo de la complejidad y la belleza de la vida. Esperamos que este vídeo informativo te haya gustado, recuerda suscribirte para no perderte futuros vídeos. Hasta el próximo vídeo.